se llevó adelante el segundo encuentro de naciones indígenas organizado conjuntamente por nuestra casa de estudios y otras instituciones con el fin de inaugurar oficialmente el centro de estudios indígenas e interculturales de la once de esta manera se descubrió una placa conmemorativa para luego compartir un espacio de diálogo y reflexión entre participantes asimismo el encuentro continúa con diversas actividades en la localidad de breaposo departamento san martín lugar que nos permite hoy compartir este gran encuentro de naciones y de pueblos indígenas acompañados por las distintas organizaciones de los gobiernos de nuestro país de nuestra provincia y que también de hecho desde la universidad nacional hemos querido realizarlo aquí creo que esto marca un camino y marca un compromiso de nuestra universidad este importante centro de estudios indígenas e interculturales que es un gran espacio que hoy la universidad está dando más impulso con este encuentro sobre territorio interculturalidad en un momento muy especial de la argentina un momento donde siempre decimos que que muchos sectores económicos y sectores muchas veces extranjeros vienen por la tierra vienen por el agua de las comunidades indígenas y también vienen por los bienes naturales comunes los más llamados recursos naturales entonces que la universidad pública que la universidad en este caso de Santiago del Estero tenga este compromiso y lo demuestre con la interculturalidad con la defensa de los derechos así como las universidades que hoy nos acompañan la universidad nacional de Quilmes de Avellaneda la universidad nacional de La Plata el banco Credicop y tantas otras organizaciones con la presencia del pueblo Tastil, con la presencia del pueblo Comechingón con la presencia del pueblo Tonocotés con el pueblo Guaraní presente con Opinoa que es una gran organización que trabaja por los derechos de los pueblos indígenas con los trabajadores también de esta universidad y los trabajadores de INAI que hoy me acompañan se presentó el programa Impactar con el propósito de promover proyectos de investigación y desarrollo destinados a brindar apoyo a organismos públicos el programa Impactar surge desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación con el objetivo de llevar adelante la consigna de la federalización de la ciencia a través de la territorialidad es decir, los organismos gubernamentales tienen la función de atender cuáles son las necesidades de la población y plantear esas necesidades en forma de desafíos que luego los organismos de ciencia y tecnología a través de sus equipos de investigadores como por ejemplo nuestra universidad va a atender esas necesidades brindándoles una solución desde el campo del avance científico y tecnológico lo importante de esto es que para atender esas soluciones esas necesidades de la población se arman distintos proyectos en forma de desafíos y luego hay un presupuesto para cada proyecto que de manera inusual otorga 10 millones de pesos para que estos equipos de investigación puedan resolver los desafíos de la población la universidad se pone a disposición de los organismos públicos en el sentido de que podemos colaborar para poder entablar, detectar, analizar y establecer cuáles son las necesidades que estos organismos poseen y cómo la universidad desde sus investigadores, de su grupo de investigación afrontar esas problemáticas y arribar a una determinada solución hay muchas líneas de investigación que se están llevando adelante de temas muy importantes para su desarrollo sobre todo para el desarrollo territorial líneas en donde todo lo que tiene que ver con la tecnología y la ciencia hacen realmente una diferencia en su desarrollo de la tecnología y la ciencia y la ciencia y la ciencia